Llegaron al país esta mañana los dos productores periodísticos que viajaban en el mismo auto de María Soledad Fernández, la hija de Tití Fernández, que falleció uno de ellos. Fernando Bruno dijo que no fue un accidente lo ocurrido en la ruta hacia Belo Horizonte, sino que los chocaron a muy alta velocidad. Mientras tanto, continúa la despedida María Soledad Fernández. Nos vamos en vivo al barrio de Belgrano con Ariel Lima. Ariel, te escuchamos. Los dos productores que acompañaban a María Soledad en el automóvil lleguen aquí para acompañar a la familia en la última despedida. Reiteramos que a las 9 de la mañana comenzarán los preparativos para partir 9.30 y estar a las 10 en el cementerio de la Chacarita para darle la despedida a María Soledad Fernández. La familia, bueno, destruida pero contenida de alguna manera por el afecto y por los apoyos que han recibido de entrenadores, futbolistas, la comunidad artística. Todos tratando de hacerle pasar de la mejor manera posible este duro momento a la familia Fernández. Reiteramos entonces a las 10 de la mañana en el cementerio de la Chacarita van a ser despedidos los restos de María Soledad. Pero durante toda la jornada, durante este velatorio, los apoyos que han recibido, los apoyos de los amigos de Tití, de los compañeros, de toda la comunidad artística en estos testimonios. Vino a saludar a la familia. Un abrazo a Tití y a la mujer y al hijo. Toda la gente de Judo conmovida, ¿no? Mostaza. Estamos todos conmovidos. ¿Puedo cruzar alguna palabra, Mostaza, con Tití? Sí, poca, poca, poca. Un abrazo. Un abrazo, que era lo que más sentía yo, ¿no? Una abrazada a la amiga en estos momentos. Es un tipo común, un gran tipo y ha conformado una familia hermosísima, bueno, que ha tenido esta desgracia ahora. ¿Te hablaste con él? ¿Te ha gustado la familia? Sí, sí, estuve con ti, le di un abrazo. Pero mucho más no se puede decir. Quería estar con él en este momento muy duro. Simplemente abrazarlo y decirle, te doy lo que pueda, el alma, el corazón, otra cosa no se le puede dar. ¿Y él cuenta algo, Guillermo, le dice algo? No, no, la mujer no, ni me quise acercar, o sea, de cómo está. La verdad que no. Pero bueno, es una intimidad de ellos y hay que respetarla y de aquí en más a apoyarlo. O sea, lo malo de esto sería venir un día y desaparecer. O sea, ahora uno me parece que tiene que apoyar lo máximo posible por el tiempo que uno pueda y en lo que ellos dejen entrar, nada más. ¿Qué te voy a decir? Es muy triste esto. Titi es una gran persona, yo compartí momentos muy lindos de Boca con él, de Libertadores, del deporte. Bueno, te genera esta posibilidad de conocer gente, hacerte amigos y siempre tuvimos una linda relación y le tengo un especial afecto. Y bueno, esto que le está pasando es lo peor que te puede pasar en la vida. Bien, afortunadamente este vuelco de afecto de la gente del mundo del fútbol, a veces está un poco generoso con esto, ha sido muy generoso, ha estado muy reconociendo la tarea de Titi. Está muy dolorido, es un momento terrible.